Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo restablecer los ajustes de Bluetooth, Wi-Fi y Redmobile en Nothing Phone 2A. Para esto abrimos los ajustes, luego bajamos y abrimos aquí Sistema. Tras eso nos interesa la pestaña Opciones de restablecimiento y aquí tenemos dos opciones. Al principio el restablecimiento de ajustes de Redmobile lo vamos a hacer, simplemente lo pulsamos y luego confirmamos con Restablecer ajustes. Si tienes bloqueada la pantalla con algún tipo de seguridad será necesario entrarlo. Y pulsamos aquí y ahora vamos a hacerlo con los ajustes de Bluetooth y Wi-Fi. Pulsamos aquí y podemos ver que para este proceso no es necesario saber la contraseña, simplemente confirmamos aquí con el botón de Restablecer y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias!